Bueno, por supuesto quiero iniciar agradeciendo al director su amable hospitalidad, muchas gracias, agradeciéndoles a todas, a todos ustedes, a Anabel, a Iván que me están acompañando el día de hoy, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana con doble razón, una muy importante lo que tiene que ver con los jóvenes que sin duda son una gran oportunidad pero también una gran responsabilidad para quien pretenda o quien aspire a gobernar esta ciudad, está obligado a pensar y a dialogar con los jóvenes. Y digo doble oportunidad porque además ustedes se dedican, pretenden dedicarse a una labor que además juega un papel muy importante en nuestra ciudad y en nuestro país que tiene que ver con la libertad de expresión. Parece que son dos buenas oportunidades y por eso creo que vale la pena sobre todo dialogar con todos y con todas ustedes. Yo quiero iniciar compartiendo con ustedes en términos muy generales cuál es mi visión de lo que debiera de ser este próximo gobierno aquí en la ciudad. Seguramente ustedes, además dedicándose o estudiando periodismo, seguramente tienen antecedente de mi trayectoria, no solamente la política sino también seguramente en gran medida la personal y sabrán que tengo muchos años trabajando ya en esta ciudad. Mi interés por esta ciudad no nace a partir de una candidatura. Tengo más de 25 años trabajando en esta ciudad, en las buenas y en las malas. Tengo muy claro qué necesita esta ciudad. Sé qué es lo que tenemos que hacer para sacar adelante esta ciudad. Y hace ya bastante tiempo, ustedes saben, en mi historia política yo busqué la jefatura de gobierno en el sexenio anterior y antes incluso de ese sexenio, ya estaremos alcanzando nueve años aproximadamente, me puse a trabajar con varios expertos en diferentes materias importantes en la ciudad, pero sobre todo con expertos de la ONAM le dimos vida a un plan maestro de ciudad. Un plan maestro de ciudad que quiero recalcar la diferencia entre un plan maestro y un plan de gobierno. Un plan de gobierno visualiza el gobierno a seis años. Un plan maestro de ciudad visualiza la ciudad a largo plazo. Estamos hablando de una ciudad proyectada por lo menos a 25, 30 años. Estoy convencida que en gran parte lo que le pasa al país, lo que le pega también a la ciudad en gran medida, es esta visión cortoplacista que hemos venido teniendo, donde ustedes saben bien que hacemos política, en el mejor de los casos, a seis años. Si es una alcaldía, se hace una proyección a tres años, si se trata de un gobierno central, probablemente a seis años. Pero justo eso es lo que nos ha pegado. Eso es lo que explica un poco mucho del caos que tenemos en esta ciudad, en movilidad, en medio ambiente, en muchos temas que hoy nos están pegando, desarrollo urbano. Por eso, en este plan maestro de ciudad, en términos muy generales, solamente quiero enumerar los ejes porque quiero hablar particularmente del tema de jóvenes, de la política pública que planteamos para los jóvenes. El gobierno que sigue de esta ciudad, si pretende o en la idea de que entregue buenos resultados, requiere necesariamente de cinco ejes de manera obligatoria. El primero, ya lo comenté, necesitamos una visión de largo plazo, visualizar la ciudad por lo menos a 25, 30 años, para que todo lo que hagamos en esta ciudad tenga esa duración, ese planteamiento. Lo que hoy proyectemos en transporte no puede estar pensado en resolver problemas para la ciudadanía en seis años. Tiene que ser un planteamiento de cara a la ciudad que vamos a tener en 30 años. ¿Qué vamos a requerir? ¿Qué transporte? ¿Qué necesidades? ¿Cuánta gente? Como primer eje. Segundo eje primordial. Necesitamos hablar de una visión metropolitana. ¿Por qué una visión metropolitana? Todo lo que hagamos en esta ciudad tiene que estar coordinado con los cinco estados vecinos, primordialmente el Estado de México. Las razones ustedes ya las conocen. Somos la metrópoli más grande de América Latina, aunque somos nueve millones de capitalinos. Aquí estamos casi circulando diario casi 14 millones y medio de personas. Y la demanda de servicios de gente de fuera, del Estado de México particularmente, es muy grande. En salud, por ejemplo, solo les comparto un dato. 60% de los servicios que ofrece la ciudad en materia de salud son servicios que se le otorgan a la gente del Estado de México. Entonces, solamente lo pongo como un dato, pero son muchos los temas que impactan de manera metropolitana. Un tercer eje primordial tiene que ver con trabajar para garantizar que esta ciudad deje de ser una ciudad tan desigual. Tiene que ser un eje integrador. ¿Cómo le hacemos para que esta ciudad no parezca en la parte poniente, como lo es hoy, una ciudad para ricos y la parte oriente una ciudad para pobres? Entonces, me refiero a esta zona, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, en donde además, o a pesar de que está la mayoría de la población, la mayoría de jóvenes de esta ciudad están ubicados en el oriente de la ciudad. Es una zona a la que le faltan muchos servicios. No tenemos agua en un número importante de familias. No hay infraestructura suficiente, no hay transporte, no hay empleo. Hay una serie de carencias importantes. Entonces, está esa tercera visión integradora. Un cuarto eje fundamental, y es ahí donde cobran relevancia a los jóvenes, antes de hacer ciudad, necesitamos hacer ciudadanía. Necesitamos una nueva relación entre ciudadanos y autoridades. Si alguien piensa que con la sola llegada de una nueva autoridad al gobierno, al que sea, se van a resolver los problemas, no estamos siendo serios. No estamos considerando en realidad que esta ciudad solo la vamos a poder sacar adelante si lo hacemos trabajando juntos ciudadanos y gobiernos de la mano. Y sé que suena de repente como una utopía, pero es real. Necesitamos generar una condición diferente en donde los habitantes de esta ciudad podamos participar de manera diferente. Y yo lo digo convencida, si queremos hablar de hacer ciudadanía, tenemos que pensar en los jóvenes. Cada que hablamos de esta situación difícil que está viviendo el país y que le pega a la ciudad, la inseguridad, estoy convencida que la única forma de ganar esta batalla es involucrando a los jóvenes en la dinámica de todo lo que hacemos en esta ciudad. Ahí es donde verdaderamente podemos ganar esta batalla y donde podemos dar un cambio al rumbo que está llevando el país y que también le pega a la ciudad. Entonces, bueno, pues es importante esa relación diferente que ya entraremos en detalle a qué nos referimos. Y el quinto eje tiene que ver con garantizar un Estado pleno de derecho. Nada de lo que hagamos en este país o en esta ciudad va a funcionar si no respetamos la ley. La ley está hecha para modular conductas, para temperar conductas, no para llenar cárceles, no para ganar dinero con las multas. Necesitamos que haya respeto a la ley para que cada quien cumpla con la parte que le corresponde, ganarle la batalla a la delincuencia, garantizar seguridad, combate a la corrupción y todos estos temas que hoy le están pegando a nuestro país y también, por supuesto, a nuestra ciudad. Y cuando de repente pensamos que ya está todo perdido, que no hay nada que hacer para garantizar el respeto a la ley, yo no me canso de compartir el ejemplo del alcoholímetro. En donde ustedes lo saben bien, el alcoholímetro vino a temperar conductas a esta ciudad. Lo digo, lo saben bien porque somos capitalinos todos, no vayan a creer que estoy lanzando alguna dedicatoria, ni mucho menos. Lo digo porque los que vivimos en esta ciudad sabemos que el alcoholímetro vino a cambiar conductas. En esta ciudad la gente no ha dejado de beber, no era esa la aspiración, pero lo que sí hemos dejado de hacer es de beber y manejar al mismo tiempo. La gente sabe que cuando te agarra el alcoholímetro en la calle, te la aplican, seas rico, pobre, famoso, político, lo que sea, si te agarra el alcoholímetro amaneces en el torito. Habrá algunas excepciones, pero son las menos. Eso que ha hecho que la gente sepa que hay que guardar ciertas reglas para que entonces no tengas que ser sancionado por este programa, por esta medida. Eso es lo que sucede cuando la ley se aplica de manera general, cuando no hay dedicatoria, pero tampoco cuando no hay omisiones. Entonces, bueno, yo estoy convencida que eso es lo que nosotros requerimos. ¿Qué necesitamos de manera particular para plantear esta nueva relación entre ciudadanos y autoridades, pero de manera específica, cómo le hacemos para despertar ese interés y esa participación en los jóvenes en nuestra ciudad? Un primer planteamiento que yo estoy haciendo es reconocer dos objetivos, porque de repente se oye bien o vende bien decir que queremos la relación con los jóvenes, pero tiene un objetivo específico, tiene una razón de ser. El primero es la necesidad de crear, de invertir en la mente de los jóvenes. Necesitamos crear intelecto. Este país y esta ciudad solo la vamos a sacar adelante si logramos hacer que los ciudadanos piensen, utilicen la mente, que quieran crear, que quieran inventar, que quieran resolver problemas, que tengan el ánimo de construir, de innovar. Y el otro tema importante también es, insisto, crear ciudadanía. Solo creando ciudadanía vamos a poder darle un cambio al rumbo que hoy está llevando el país y que también está pegando a la ciudad. El planteamiento que nosotros estamos haciendo en primera instancia es que nosotros podamos, como principio, garantizar que la secretaría o que el instituto, hablando de gobierno, a nuestra llegada al gobierno, nosotros tenemos un instituto de la juventud. Nuestro planteamiento concreto es que este instituto se convierta en una secretaría y no tiene que ver con un asunto de burocracia ni de cuota en donde estemos resolviendo o devolviendo algún compromiso político. Tiene que ver particularmente con el interés de que el tema de los jóvenes, todo lo que tenga que ver con los jóvenes, esté en la mesa donde se toman decisiones. Cuando llegas a gobierno, cuando estás en un gabinete, las decisiones se toman en principio, como su nombre lo dice, con ese gabinete. Necesitamos que los jóvenes estén en la mesa de decisiones, estén en la mesa donde sus propuestas, sus problemas sean visibles a la hora de hacer política. Esa es, entre otras cosas, la intención de plantear este cambio del Instituto de la Juventud a la Secretaría de la Juventud, hacer transversal en toda la obra y la acción de gobierno la presencia de los jóvenes, de sus problemáticas y de sus planteamientos. Un segundo tema que es muy importante, yo estoy convencida además de eso, la situación que vivimos en este país solo la vamos a ganar, yo digo que con tres cosas, lo voy a seguir repitiendo y lo he dicho desde hace muchos años, con educación, con educación y con educación. Es la única forma con la que vamos a lograr darle un giro a esta ciudad, a este país y por eso estamos planteando que en este movimiento que ya va avanzando de la reubicación del nuevo aeropuerto de México, seguramente ustedes han escuchado de este tema, donde el aeropuerto va a estar casi pegado a la zona oriente de la ciudad, la buena noticia es que este movimiento nos coloca de inmediato en la única ciudad en el mundo con la mayor reserva territorial que en este momento exista. Estamos hablando de casi 800 hectáreas disponibles en el oriente de la ciudad. La buena noticia es esa, que está en el oriente de la ciudad, que es donde más necesitamos apoyo, necesitamos convertir esa zona en un polo de desarrollo económico y este aeropuerto, que va a quedar vacante, nos va a permitir que en esos terrenos nosotros podamos plantear, como lo estamos proyectando, una ciudad universitaria 2, una ciudad universitaria en donde podamos tener alternativa para esos 100 mil jóvenes que cada año son rechazados, de la UNAM, del Politécnico, de todas estas universidades a las que los jóvenes aspiran a asistir. La idea es que en una parte importante de esa reserva territorial, de esos terrenos, de esos espacios, se pueda tener la ubicación de universidades, de diferentes universidades, pero apostarle de manera importante a la parte técnica. Es muy importante reconocer que los jóvenes no están yendo mayoritariamente a la universidad, a la educación superior, una parte por cuestión económica, otra parte por cobertura, no hay suficiente espacio para las universidades que quieren los jóvenes, pero la otra importante también, los jóvenes ya no quieren ir a la universidad, porque no le encuentran sentido, a muchos años de estudio terminan la carrera y no hay alternativa de empleo. Entonces, necesitamos vincular esa educación también con la posibilidad de empleo de calidad, salarios dignos para los jóvenes cuando concluyan sus estudios. Entonces, bueno, está esa parte de Ciudad Universitaria 2, en esta parte de los terrenos que van a quedar vacantes del aeropuerto. Y un segundo planteamiento importante, necesitamos garantizar que los jóvenes no dejen la escuela. Está claro que en la ciudad, la decepción escolar se da mayoritariamente en la preparatoria, ahí están los datos, está aprobado. Las razones también están claras, es una razón económica, y por eso yo me he comprometido a garantizar a los jóvenes que están en preparatoria y en universidad, garantizar transporte gratuito. Necesitamos que los jóvenes no dejen de ir a la escuela y que mucho menos esto se dé por una razón económica. Otro tema también importante que estamos planteando para apoyar a los jóvenes para todo este planteamiento que estamos haciendo, tiene que ver con el tema de salud. Es muy importante también reconocer que en este próximo gobierno nosotros tenemos que apostarle a la prevención de la salud. Estamos teniendo datos alarmantes, ustedes lo saben, lo que tiene que ver con la obesidad infantil. Los diabéticos más jóvenes del país están en la ciudad, tenemos diabéticos de 6 años, 8 años, 9 años, es un dato que preocupa. Y tenemos una edad en la que está identificado también médicamente que podemos darle el giro y garantizar prevención en una parte muy importante de la población y que es entre los 15 y los 18 años de edad. Si nosotros logramos que los jóvenes entre 15 y 18 años de edad se practiquen exámenes de laboratorio, vamos a tener capacidad como gobierno de poder conducir de manera preventiva cualquier padecimiento, cualquier dato, síntoma que podamos localizar practicando en exámenes de laboratorio a los jóvenes entre 15 y 18 años de edad. Este es un planteamiento que estamos haciendo en términos de salud, vamos a identificar también el nivel de daño que puedan tener, de necesidad que puedan tener en términos emocionales. Es muy importante reconocer, a veces los gobiernos sobre todo les cuesta trabajo hablar de la parte emocional, pero los seres humanos somos eso, somos emociones, somos parte importante, una parte importante nosotros son las emociones, por eso ha tenido tanto éxito en esta ciudad, este trabajo que se ha implementado desde el gobierno actual de las clínicas de las emociones. La razón más importante o las razones de muerte, que causan la muerte a los jóvenes en esta ciudad son dos primordialmente, la primera son los accidentes de tránsito, es la primera causa de muerte de los jóvenes, y la segunda los suicidios. Es un dato alarmante saber que es la segunda razón por la que mueren los jóvenes y eso obliga a que los gobiernos reconozcan la importancia de atender también la parte emocional de nuestros jóvenes. Y después entraría finalmente a lo que tiene que ver con lo que hoy es una necesidad importante. ¿Cómo le hacemos para vincular la educación con la posibilidad de garantizar empleo de calidad a los jóvenes? ¿Cómo le hacemos para que además lo que estudien los jóvenes sea en lo que trabajen y que eso que sea en lo que trabajen le dé productividad, le dé crecimiento económico a nuestra ciudad? Necesitamos apostarle a la educación dual, necesitamos apostarle a que a los jóvenes desde temprana edad, seguramente como ustedes, podrían estarlo haciendo desde este momento, se empiecen a vincular con el empleo. Nosotros estamos comprometiéndonos en gobierno, a mi llegada gobierno, a tener un compromiso en principio de un mínimo del 10% de contrataciones a jóvenes, de espacios para jóvenes en todo lo que es la instancia de gobierno. 10% en principio. Eso no quiere decir que va a ser todo lo que vamos a hacer, pero sí un mínimo a garantizar para que puedan participar los jóvenes en las diferentes tareas de gobierno. Necesitamos involucrarlos desde la escuela, insisto, con lo que van a ser sus próximas labores en gobierno. Hay toda una serie de programas donde hay incentivos, estos de hecho ya están actualmente en gobierno, donde se les dan incentivos fiscales, se les da apoyo económico a las empresas que contratan jóvenes que no tienen experiencia, que vienen prácticamente de la escuela, para motivarlos, para incentivarlos y que les abran el espacio para que puedan trabajar. Yo lo dejaría hasta aquí en esta primera intervención, sobre todo con el interés de contestar, entiendo, una entrevista, pero también abierta para que haya espacio y oír las preguntas que ustedes puedan tener. Me parece que eso es lo más importante. Muchas gracias por su atención.